Dije, que si yo para ahí me está regresando Ahora solo falta que venga a ver si de reviva y te diga en priv duel Si wey, es lo único que hace falta cabrón Yo se lo acepto wey, yo se lo acepto wey, yo se lo acepto wey Vamos a meternos a Minemen, preparados o no Bueno, la cosa es que estoy en la 1.8 No sé si cambiarme a la 1.7 o 1.... Bueno, no sé 1.7, cual más wey, ni modo que a la 1.20 ¿Dónde está Minemen? Ah, aquí está Minemen 1.000 personas jugando en Minemen y tienen la desdicha El hocico de decir que el Minecraft PvP está muerto Nomás no lo quieres jugar o ya te aburrió wey, pero no está muerto wey No está muerto, vean esto, me voy a enfrentar contra alguien de 40 meses wey Chavales, obviamente me van a follar, obviamente me van a hacer mierda Es gente que... Ah, le gané, el primer duele le gano wey What the fuck A ver, Fireball No, 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 pero me tengo que editar el kit de Fireball Sí, porque si no la voy a volver a terminar cagando Ah, mira, ni siquiera estaba tan alejado Ah, a ver otro no de buff, a ver qué pedito, a ver qué rollito Tengo 69 meses y mi contrincante tiene 200 Es suscriptor wey, es suscriptor papá Bueno, no, no creo que sea suscriptor, pero ¿Por qué chingados tiene 200 meses? Ah, ve wey, si es suscriptor, coño wey Y ni siquiera está en el stream Wey, qué cagado wey, qué cagado Papi, cáigale papá Wey, cómo adiviné wey, es que quién se mete a NA con 200 SMS Es muy verga wey, no lo hagan wey Si tienes más de 200, bueno, cerca de 200 SMS no se metan Es que los hits hermanos Y Carlos, guión bajo dice, me aceptas un duel soy hazxá No wey, no les voy a aceptar Es que esos hits cabrón, esos hits de jugador de 200 SMS Supongo que ha de ser de N, de SA Ah wey, yo pensé que ya había muerto Si es de SA, ahí tiene su servidor No digo que, wey, que si yo es racista Cabrón, la cosa es que la jugabilidad de alguien de 50, 70, 60 meses Contra alguien de 200 SMS es muy diferente wey Ve, hasta yo tardo en como que acomodarle los hits O sea, está raro, está raro amigos Pero bueno, no quiere decir que no le pueda ganar Uy, él me pudo haber ganado eh Él ahí me pudo haber ganado Lo que me encanta de mi nemena Comparación de cualquier otro servidor que se le ponga enfrente Arroba Highcrash Son las, el poteo wey El poteo está hermoso El poteo está mil veces más hermoso Aparte siento como que todo va mucho mejor El KB va mucho mejor El, todo en general amigos, todo en general La cosa es que no puedo disfrutar tanto del poteo Porque como estoy en la 1.8 Para los que no sepan la, cuál es la diferencia importante Son los doble clics O sea, tú en la 1.8 no puedes de que Potear y golpear al mismo tiempo Y es algo que pasa mucho cuando estás jugando pot pvp De que mientras poteas, golpeas O sea, presionan los dos clics para potear Y eso puede ser que no sea tan conveniente para ti A ver, cuando le agarras el, la ondilla al KB Como que se te puede facilitar un poco Ey, las dos primeras partidas que juego Las dos primeras partidas que gano A ver, creo que no estoy tan mal amigos No estoy tan perdido en el ámbito del pvp De lo competitivo Los mapas se ven muchísimo mejor Aquí en, en, güey Es un cambio muy cabrón Minemén, eh Tenía, no sé cuánto, se los juro Que no entraba Minemén como que así A jugar bien Uy, 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 uy Ay, qué pendejo, ¿qué hice? ¿Qué mierda hice, hermano? ¿Qué mierda hice, hermano? Pues cama por cama, papi Cama por fucking cama Ah, y se mató, ¿no? Simón Me la pelas, bro Me la pelas, bro Me la pelas, bro Me la pelas, bro Dice que Ruta se siente venir de la isla de Epstein, güey Digo, papas Y entonces si apagas temprano, gualdito Prendes temprano, papas Coño, eh Tendría que ser, ¿no? Ah, y gané Güey, estoy ganando todo Sí A ver, Bedfight Emerald Rush Nuevo No sé qué es eso A ver, no sé si de esto dependa también el que tenga el kit bien puesto o no A ver, déjenmelo arreglo A ver Ah, mira, estoy contra Gatita Golosa Eso no sé qué sea Ah, como que le tengo que quitar el... Esto huele a que vendrá quesillo del 2020, sí A ver, mi versión más viciada No sé qué sea, eh No le entiendo No sé si hay alguna... Ah, tengo que proteger mi... Mi generador Pero, ok, tengo que... ¿De qué me sirve esto? No entiendo mucho, eh Creo que sí le tengo que quitar el generador A ver, ahorita veo Compra, tienes una tienda, güey Simón, Simón, Simón Ya guachés Papi Mamaste ¿Qué? ¿Le giliaron toda la vida? Ah, la madre Es como un Bedwars Pero más... Más cabrón, ¿no? Papi Todavía tengo la velo Ah, bueno Ya le quité el desmadre Ahora yo lo que tengo que hacer es Cubrirlo Y él tendría que matarme Gatita Golosa Véngase, papá Véngase, mi amor Ah, va a comprar cosas Ojo que compra cosas Ojo que compra cosas Pero estoy bien pendejo para hacer puente Cáele, güey Cáele, güey Compró manzana Creo que fue lo peor que pudo haber hecho ¿O no? Güey, what Güey, what Yo todavía tengo cama O bueno, no es cama Es esmeralda O el generador de esmeralda Tengo dos esmeraldas ¿Me sirven de algo? Pues sí, me sirven de algo A la verga A la verga Güey, what the fuck Con esos doble hits Brother Tiene muy poca vida, güey No le conviene venir Ah, bueno Pero le gelé a todo La manzana Es verdad Coño, güey Otra vez pierdo ¡Me llega! Tres Dos Uno Respawneo Papi A chupar la gatita Golosa Nice, güey Ey, la partida está buena, eh Me gustó esto Esto está diferente Esto está bueno, amigos A ver qué Nos metemos a Skyward Veamos cómo está el Skyward A ver, te dan buenas cosas, güey Sí te dan mejores cosas Que otros servidores Así que está chido La cosa es que me gustaría Por ejemplo Jugar esta modalidad Pero con subs Y debe de haber cofres aquí, ¿no? Si no, no es Skyward O sea, ¿cuál es la diferencia? Hermano ¿Qué verga? ¿Y la velo? Estoy bien puñetas, hermano Estoy bien puñetas, hermano Estoy bien puñetas, hermano Bro ¿Me estás diciendo que estoy ganando Todas las partidas de Minemén? ¿Soy el fucking rey de Minemén? A ver Siguiente Ah Boxing ¿Me van a follar? Me van a hacer mierda De una manera Increíble, güey Veamos Tiene Mucho que no me meto Al boxing O sea, el Como tal que no entiendo El cabe de aquí De Minemén Bueno, así como que Follar, follar Pues no, ¿verdad? Bueno A ver, amigos Yo les digo Yo me cargo unas putas skills Hermano Yo me cargo unas putas skills ¿De qué es ese moñito rosa, güey? ¿Cáncer de mama? ¿Es de eso, no? ¿O no? O estoy pendejo, gente A la verga A la verga A la verga Así como él no se hizo para atrás Yo respeto que no se haya hecho para atrás Y no me haré para atrás La cos que ya sacó el pinche poder Legendario, güey A la verga Y ahora Él solito me empujó mucho, güey What the Ah, ya Vamos empate, güey Bueno, ya ni tan empate Ya ni tan empate Ya está remontando, güey Ya está remontando, amigos Ya me está sudando el ano, amigos Hace un chingo de calor Güey ¿Cómo chingados? Ya me está pegando así, hermano Ruxxbebo dice Oigan, Chad ¿Me pueden explicar algo? Se supone que estaría en directo el quesillo esquizo del 2023 No el quesillo prime de 2020 Devuélvanme a mi pinche chito Es verdad, güey Es verdad, es verdad, amigos Ah, ya me cansó esto Esperen Ay, estoy sudando mucho, güey Coño Coño ¿Cuántos emes tiene? 138 A ver ¿No lo noto lagueado, la neta? Ya me voy a alejar de ahí Porque ahí no me gusta pelear Ah, ya le hacen falta muy poco Remonto Remonto, gente Remonto 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 ¡No! No, güey Estoy en mi puta primer, hermano Estoy en mi puta primer, hermano Estoy en mi puta primer, hermano No puede ser, güey O sea ¿Me pueden explicar qué pedo con el nivel de Miniman? O sea, yo sé que también soy el mejor jugador de toda la puta historia, güey O sea, obviamente, güey Pero ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Métanse a parkour Ahí sí quiero ver nada más cómo está la arena del parkour Ah, mira Se metió gatita golosa Sí, me quería meter al parkour para ver qué pedo Qué pedito Para ver si está muy difícil o no Mira, checkpoint Enche el guión bajo el PP4 dice Joder, no serás el mejor jugador de Miniman que ganas todas ¡Gano todo, güey! ¡Qué pedo! A ver, el sumo En el sumo sí me tienen que follar Me dicen Intel, se llama Este sí me va a follar, güey Y entonces, es que Güey, la gente de habla hispana que tiene muchos SMS Bueno, aparte de que se queda la guiada, güey Este... Como que tienden a meterse a NA en vez de irse a SA En caso de ser de SA ¿Por qué se la quiere? Se lo dice, se los dije Que si yo para ahí me está regresando Ahora solo falta que venga a ver si de reviva y te diga en PrivDuel Sí, güey Es lo único que hace falta, cabrón Yo se lo acepto, güey 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 Gracias.